¿Qué es la salud del gobernador? Bueno, no está paraboyos en Michoacán. Creo que nada abonaría el estar fomentando esta especulación. Yo lo que esperaría es que el Ejecutivo del Estado, en el supuesto de esta situación, lo pudiera decir con total claridad. Creo que es una responsabilidad de un estadista y de un gobernante el poder decir con toda franqueza a los michoacanos cuál es su estado de salud y cómo se siente para gobernar Michoacán. Yo le apostaría a eso, más que a nosotros estuviéramos cuestionando y cayendo en las especulaciones respecto a la salud. Nadie mejor que él sabe si está bien o no lo está. Esperemos que haya una posición responsable del Ejecutivo del Estado al respecto. Yo creo que el Estado, digo, a cualquiera lo pone en una situación de preocupación, por supuesto, el Estado no está para menos. Pero de ahí a poder especular o asegurar de que su estado de salud está deteriorado, insisto, creo que él será quien habrá de darle certidumbre a los michoacanos. Pero en la cabeza de un gobierno no será necesario ya exigirle que transparente toda salud, porque bueno, es ese encargo de tomar. Deberá de hacerlo, sin lugar a dudas. Y ellos sabrán el momento en que tendrán que anunciarlo. Creo que por responsabilidad y por certidumbre también para los michoacanos es importante que haya un posicionamiento claro, objetivo, respecto de cómo se encuentra el señor gobernador.